Otro ejemplo, ¿tú sabías que en este país existen dos exoneraciones ilimitadas para los congresistas? ¿Cuáles son? O sea que cualquier congresista puede traer el vehículo que le venga en gana. ¿Tú te imaginas que yo sea diputado de San Luis y traigo un Lamborghini? ¿Qué correspondencia tiene entre el vehículo que traigo y el oficio de diputado? Pero peor aún, el barrilito. Yo sí quisiera pedirle a la gente que no construyamos un prejuicio alrededor de eso. Porque aquí hay un tema que supera la condición de Farideh. Aquí hay un tema de seguridad pública. Tenemos que resolverlo. Y si Farideh puede contribuir con esa solución, bendito Dios, mira por qué. Desde mi humilde punto de vista. Un político no es presidenciable porque está en el día a día del activismo partidario. Un político presidenciable porque sus ideas impactan en la sociedad y son sinónimo de transformación. A los políticos que aspiran a la presidencia de la república le faltan ideas, criterios. Deseo de que lo que ellos proponen se traduzca en un proceso de transformación de la sociedad. Trump es un político antisistémico dentro del partido republicano. Fíjate que la tradición republicana no está con él. Comenzando por la familia Bush. Bush, él que apela a temas que extreman la sociedad, que las radicalizan, es evidente que él ha generado simpatías y niveles de rechazo. Yo te puedo proyectar lo que yo pienso que va a pasar en noviembre. Si Trump creía que iba a ganar las elecciones fácil, no va a ser así. Una conversación de poder tratándose de Guido Gómez Mazara. Y hay unos cuantos temas que han surgido en los últimos días a todos los niveles. Desde Haití hasta Venezuela, incluso internamente en el Palacio. Y con la oligarquía dominicana. Y vamos a consultar a Guido Gómez Mazara, largo y tendido con esto. Guido, en los últimos días, he visto a distintos comunicadores. Gente, por ejemplo, como Julito Jacín. Y otros colegas de la nueva camada, hablando de la relación del empresariado con el presidente Luis Abinader. Me da la impresión de que las cosas no andan muy bien entre los empresarios y el presidente. Yo intuyo como que quizás hay una parte del empresariado que o se quedó fuera en los primeros cuatro años y no quiere por nada del mundo quedarse fuera ahora y han comenzado a presionar. Tu lectura, ¿qué tú olfateas por ahí? Lo primero, Aneudi, que yo quiero decir, en modo introductorio, que yo me siento muy cómodo de volver a tu programa. Por la dinámica de la campaña electoral, yo no pude volver con el ritmo deseado. Yo quiero reiterarte que yo respeto tu trabajo. Yo creo en los esfuerzos de disidencia porque es mi naturaleza. Y a los nuevos talentos, que es el caso tuyo, independientemente de coincidencia y discrepancia, hay que estimularlo porque este país necesita gente que tenga conciencia crítica. Saltado ese primer argumento, paso a responderte respecto a tu planteamiento original. Déjame decirte lo siguiente. En los últimos 50 años en el país, el político que ha ocupado la presidencia de la república, que tiene una mayor tradición de vínculos con el sector empresarial, es Luis. Hazte un balance del resto. ¿Por qué? Porque las características productivas de su padre, el doctor Abinader, le revelan como un hombre vinculado al sector hotelero, del cemento, y sobre todo las cosas del sector de educación superior privada. Debe ser, repito, de los políticos que se pueden mover como peces en el agua en esos sectores. Y en función de eso tiene una lectura mucho más efectiva que nosotros. Y es por eso que yo digo que en este proceso del justo balance de los cuatro años del presidente de la república, que ganó un proceso de reelección, es evidente que muchas de las herramientas que se han incorporado al tema administrativo han tenido mucho que ver con sus criterios de cómo hacer eficiente la gestión pública desde las perspectivas de lo estrictamente empresarial. Fideicomiso es una estrategia que ha utilizado, hay resultados, tú puedes estar a favor en cuanto a por ahí, hay resultados. Alianza público-privada, tú puedes estar de acuerdo o no, pero hay resultados. ¿Por qué eso era importante en su momento? Porque en el marco de una economía caracterizada por 58 mil millones de pesos en el COVID, por una crisis internacional entre Rusia y Ucrania, evidentemente la economía dominicana necesitaba fórmulas aires para encauzar el proceso. Cuando tú pasas a balance, te darás cuenta que la estrategia fue la correcta. Hay resultados, una proyección del crecimiento económico de 5%, un nivel de inflación de 3.5% y yo le pido a cualquier analista objetivo que mire la realidad de otras sociedades muy cercanas y se dé cuenta que muy a pesar de las dificultades hemos avanzado. Te lo doy eso como materia prima porque cuando se habla, como es el planteamiento original tuyo, de cuáles son las aproximaciones o distancias entre el compañero presidente de la República y el sector empresarial, yo me reitero en el argumento original. Yo digo que si hay un político que conoce cómo se desarrolla e interactúa el sector empresarial, es el compañero presidente de la República. Pero además, hay aspectos importantísimos de la gestión pública donde gente del sector privado ha llegado. La única perturbación que puede tener un político del siglo XXI cuando alguien del sector privado se incorpora a las tareas públicas es si culturalmente entiende que ese crossover entre lo privado y lo público se va a desarrollar con efectividad. Yo creo que en el país hay un sector empresarial que tiene mucha conciencia de cómo el rol social es importante para la estabilidad macroeconómica, para el desarrollo de sus negocios. Y para mí, aunque en el mundo de la especulación, de los medios, la norma es la inventiva, yo creo que el presidente de la República ha mantenido una muy buena relación con el sector empresarial, de verdad. Bueno, él reiteró en la semanal de que nadie le ha hecho presión a él o que él no aceptaría presión para cambiar su forma, su propia forma de gobierno, entiéndase de ver las cosas, pero vamos a ver con esto. Mira, la reforma constitucional que plantea, o al menos se ha dicho, que el presidente está en la disposición de colocar un supuesto candado que incluso le impediría a él mismo volver a reelegirse en el futuro. Pero esto a su vez le cierra el camino, o le cerraría el camino, a Leonel y Danilo. No podría ser visto esto como un cumplimiento de Luis Abinader hacia una parte del sector empresarial que estaría preocupada de que tras la vuelta de un Danilo Medina o un Leonel Fernández al poder se vuelva a aplicar el modelo comité político corporativista en el cual gente poderosa del gobierno se convertía en empresarios y le hacía competencia a la oligarquía. Mira, Neody, lo primero es que el proceso de reforma, aunque toca inicialmente el ámbito constitucional, es un esfuerzo mucho más amplio tendente a colocar la estructura jurídica, social y económica en los rieles del siglo XXI. Este es un país que tiene un rezago institucional. En lo que concierne al tema de lo constitucional, lo que ha pasado es que regularmente, y hablo de la historia, de las 39 reformas que se han hecho, 35 han girado para darle más poder a quien ocupa la presidencia de la República. En este sentido, yo he estudiado con tranquilidad la intención de reforma en materia constitucional y en otros ámbitos. Y yo quiero decir que en ese primer eslabón, los dos aspectos más importantes de esa reforma, más allá del candado, más allá del transitorio, más allá de la visión de impedir que otros puedan competir, yo creo que a nosotros se nos ha ido del análisis los componentes financieros que tienen que ver con ese tipo de reforma. Mira, y te voy a responder al argumento tuyo inicial. Cuando se habla de la posibilidad de una unificación de elecciones, yo quiero decirle a la gente que un país que tiene, como eje de su reforma fiscal, procurar 255 mil millones de pesos, cuando se unifican las elecciones, se están ahorrando 3 mil de arrancada, en ese mismo orden. Cuando tú reduces 53 diputados de los 190 que hay, tú estás ahorrando mil millones. ¿Tú estarías a favor de que se eliminen 53 diputados? O sea, yo estoy a favor de que la democracia dominicana es cara e ineficiente. Y hay que hacer todos los esfuerzos del mundo porque la sociedad no perciba que cada cuatro años elige a un club de privilegiados que van a legislar, no a favor de la mayoría. Cara e insuficiente, dijiste. Sí. El modelo democrático dominicano es caro e insuficiente. Vamos a los números. Cuando tú sumas los 9 mil millones de pesos que se gastaron en las elecciones, más los 5 mil que le dieron a los partidos de oposición, son 14 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. ¿Cuántos hospitales, escuelas, proyectos de carácter social de impacto, cuántas escuelas de formación tecnológica en el país se pueden desarrollar en el interés de reducir la brecha digital? Ese es el elemento de finanza pública. Ahora, vamos a los aspectos constitucionales, que son los que más le atraen a la gente. ¿Tú estás consciente de que en este país el que está en el poder y lo gana, lo que quiere es aumentar? Nunca se ve. Guido, pero me parece que eso es propio de la naturaleza de quien tiene el poder. Es a nosotros, a la sociedad, a quien le toca actuar de una manera tal que le ponga freno a eso. ¿Y tú no crees que es mucho más factible que exista una clase política que haga plena conciencia de los excesos en la conducta de la clase política y tomemos las precauciones del lugar para que la cura no salga peor que la enfermedad? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Qué está pasando en Haití? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué está pasando en Colombia? Otro ejemplo. ¿Tú sabías que en este país existen dos exoneraciones ilimitadas para los congresistas? ¿Cuáles son? O sea, que cualquier congresista puede traer el vehículo que le venga en gana. ¿Tú te imaginas que yo sea diputado de San Luis y traigo un Lamborghini? ¿Qué correspondencia tiene entre el vehículo que traigo y el oficio de diputado? Pero peor aún, el barrilito. O sea, yo creo que la clase política tiene que dar en esta reforma manifestaciones claras y precisas de que nos estamos sacrificando. ¿Tú estás consciente de que esas son declaraciones que te hacen ser enemigo público número uno del Congreso? No, esas son declaraciones que revelan que yo soy una persona consistente, que cree en sus convicciones y la defiende contra viento y marea. Amén de eso, tus convicciones no van a quedar bien en el Congreso. Con eso que acabas de decir. Pero yo soy un político que siempre defiende sus ideas. Yo creo, repito el argumento, que la democracia dominicana es cara e ineficiente. Pero no solo hay que exigirle el comportamiento a los legisladores, hay muchos exponentes. Tú comenzaste a hablar de reforma. Te voy a dar un dato. Yo pienso que hay que colocar sobre la reflexión la posibilidad de que revisemos las exenciones fiscales. ¿Te doy un ejemplo? ¿De quiénes? Las exenciones fiscales. Como tal, las exenciones fiscales alcanzan 355 mil millones de pesos. Este país necesita solo 255 mil para cubrir 4% del déficit. Entonces, yo creo que en tramo fundamental en la economía dominicana las exenciones fueron importantes. Pero hay sectores de la economía que no pueden seguir con 50 años de exenciones. pero espérate, ¿no te parece a ti utópico plantear eliminar exenciones fiscales de las cuales se beneficia un sector empresarial que como bien tú dijiste al principio de tu discurso, Luis Abinader viene de ahí. Luis Abinader se entiende muy bien con ese sector. Háblame de eso. Pero que un proyecto de sociedad tiene que saltar los vínculos primarios con cualquier segmento de la sociedad. Es evidente que el compañero presidente de la República es su oficio familiar, lo conectaba cerca de las actividades empresariales. Pero cuando tú ves aspectos de política pública del gobierno yo pienso que revelan su noción de equilibrio social. Quiero darte ejemplos. Al 16 de agosto del año 2020 los programas sociales tenían 650 mil personas de beneficiarios. Tienen un millón punto cuatro. Al 16 de agosto del 2020 el monto que se recibió era de 800. Ahora se recibe 1.600. Yo creo que hay un esfuerzo para que el modelo democrático dominicano aproxime a los pocos que lo tienen todo con los muchos que no tienen nada. Te voy a dar este dato. La mejor forma de contribuir al éxito del desarrollo empresarial ¿sabes cuál es? Cerrando la brecha. Que la sociedad dominicana y su política pública durante este gobierno le generan la idea a las personas que usted tiene servicios de salud más eficientes servicios educativos con mayor calidad una seguridad social mucho más efectiva que el régimen de pensiones en el país no dependa de que un político de una forma u otra te dé una ayudita o que el ordenamiento del código laboral dominicano que tiene 34 años se transforme ese es el modelo de sociedad que yo creo. Cualquier empresario de este país o de otro quisiera una sociedad de esa naturaleza. Guido, hablando de servicios públicos yo quisiera que tú que eres hombre de Estado me reveles a mí y a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto a razón de que en los hospitales públicos y en lugares que sé yo que es inmigración que es pasaporte, etc. se nota un privilegio en la atención increíble de cara al nacional haitiano ejemplo puntual al niño haitiano no le exigen papeles en las escuelas para inscribirlo al niño dominicano le exigen todo un catálogo y si no cumple se queda afuera pero al haitiano no tiene que llevar absolutamente nada en los hospitales públicos son ya reiteradas las denuncias de que el personal le da privilegio a las parturientas haitianas el ministro de salud pública hizo una de las declaraciones más asquerosamente desafortunadas que ha hecho ministro alguno cuando dijo que las parturientas dominicanas deberían ir contemplando descartar ir a un hospital al público e ir a uno privado yo no sé si él se olvidó de que cuando vaya al privado tiene que pagar y así sucesivamente y yo te pregunto a ti en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números de la garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del lotedón más cercano juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra 4 mi amor ay sí pero mire escríbame esto ahí porque si son muchos números que te tiene pero yo me equivoco bueno que hay detrás o sea porque no puede ser casual que el propio personal que es dominicano cual si fuesen autómatas le den privilegio al nacional haitiano en su propio país yo te diría aquí una cosa lo primero es que una sociedad más que tipificar las características del vecino país yo hablo de extranjeros para que nadie crea que tenemos una carga prejuiciada evidentemente yo lo digo vecinos evidentemente en el caso de la república dominicana los flujos de migrantes indocumentados en un 80% son nacionales haitianos pero yo quiero usar el concepto extranjero para que no digan que tengo una carga de prejuicio y te voy a hacer una pregunta imaginaria colocándote a ti como presidente porque hay otra cosa que también en buen dominicano me fastidia y es yo ver que en mi país a esta gente se le da todo ese caudal de servicio y ver como estos elementos insultan a nuestro presidente que en este caso se llama Luis Abinader y yo la segunda pregunta si tú fueses presidente y tú ves eso verán acá aquí se le da escuela gratis parto gratis y estos malagradecidos me están deseando lo peor vamos por partes vamos a proyectar el criterio que tiene la comunidad internacional si hay un país que ha sido solidario con los vecinos de la República Dominicana lo que si yo creo que ellos han construido un relato con mayor nivel de efectividad respecto al trato que nosotros le damos y en este caso yo quiero decir lo siguiente con los criterios que siempre me han caracterizado ningún estado por más grande que sea tiene derecho a determinar qué hacer en la República Dominicana respecto a su política migratoria yo lo que si estoy de acuerdo es que cualquier proceso de deportación se haga en el marco del respeto a los derechos humanos eso si en el caso de las parturientas mira porque ellos tengo un criterio diferente al mío si mira cuál es independientemente de coincidir en el argumento de esos flujos de parturientas tan altos yo hubiese fundamentado mi argumentación en el tema de las finanzas mira en los últimos cinco años los gobiernos dominicanos han gastado 10 mil millones de pesos en parturientas la relación inicial hace cinco años era 85-15 85% dominicana 15% haitiana en la actualidad está 65-35 y me argumento ¿de quién? no todavía las dominicanas 65 pero se ha incrementado de 15 a 35 las haitianas repito son extranjeras pero las califico haitianas porque en su 90% son del vecino país sin embargo la mejor forma de explicar la inviabilidad lo insostenible de eso es el punto de vista de la finanza el estado dominicano no tiene por qué estar privilegiando priorizando aplaudiendo procesos de parturienta de extranjera ¿qué yo haría? bueno el que va a Estados Unidos o cualquier país y es extranjero y para en un hospital te mandan un bill yo creo que una de las múltiples maneras de generar que el servicio público en el país se traduzca en capacidad de recaudo es que todo extranjero que alumbre en la República Dominicana en este caso extranjera tiene que pagar ¿tú sabes por qué? porque el presupuesto del sector salud representa 1.9 del PIB uno de los más bajos ¿cuánto? 1.9 del PIB uno de los más bajos de América Latina sin embargo nosotros en el marco de la escasez no podemos seguir financiando con niveles de gratuidad esos partos ahí si yo construí un argumento bueno y válido o sea tú dices como que las atiendan pero que le cobren no yo digo que cualquier extranjero que quiera venir a París en República Dominicana el Estado Dominicano no puede asistirlo con un criterio de gratuidad ¿tú sabes por qué? pero Luis mismo dijo las atendemos gratis y yo dije no presidente no pagan ellas pero ese servicio si no la pagan ellas lo pagamos nosotros su beneficio es nuestro costo lo que pasa es que el argumento del presidente es correcto sobre la base de que el servicio de salud tiene un concepto de gratuidad en la República Dominicana lo que pasa es que en la medida que ese flujo masivo de partos orientales lo hacen en el país están afectando las finanzas públicas entonces si los recursos son poco y no alcanzan para los dominicanos lo lógico es que todo extranjero que venga a dar a luz o extranjera se rentabilice se cobre se genere un recaudo en esa dirección Guido eso está interesante pero vamos a ver ¿cómo tú logras cobrarle a una parturienta haitiana aunque sea cinco pesos? ¿cómo tú en la práctica le cobras? mire hermano yo estoy convencido de que muchas de ellas tienen algún nivel de poder adquisitivo yo tengo información oficiosa de que algunas lo hacen ahora yo pienso que todo hospital siempre y cuando se apruebe un reglamento con esas características tiene que generar un fin un cobro te hablo de orden práctico la ciudadana extranjera que llega al hospital X José María Carvalho en Santiago y dice mira yo estoy en un proceso de parto yo necesito lo siguiente no hay ningún tipo de problema el reglamento interno lo que dice es que su condición de extranjera implica asistirla pero generar un recaudo en esa dirección y se le cobra si tú vas al Presbyterian Hospital en Estados Unidos ¿verdad? y te para y llega con tu esposa y está dando luz te mandan a los cuatro días un bill a tu casa y esa es una sociedad que creen políticas sociales que es solidaria que es consecuente pero cobra eso es lo que hay que hacer Guido tu compañera de partido Farideh Raful es nombrada por el presidente como ministra de interior y policía tengo entendido que ya se dio el caso de una mujer que fue secretaria de interior en el gobierno Rosa Julia así llama Rosa Julia de la Cruz en el gobierno de Antonio Guzmán perfecto tú me permites hacer una historia porque ella fue ministra fue la primera adelante Rosa Julia de la Cruz era candidata a senadora y cuando llegó el fallo histórico aquella decisión de la junta central electoral que conculcó cuatro senadores en la victoria de Antonio Guzmán para compensarla porque una mujer de méritos sobrados la colocaron como senadora de la provincia de María Trinidad Sánchez la figura icónica del partido fue la primera mujer que ocupó la secretaría porque era la nomenclatura ahora es ministerio ok entonces Farideh gracias por el dato es ministra de interior ya tengo para decirte generales gente allegada a mí me dice lo siguiente Aneudis ahí va a haber problemas porque esa muchacha es muy autoritaria o al menos tiene ese fuste hay un prejuicio con ella se entiende que no se va a dejar llevar ahí la comunicación entre algunos generales etcétera va a ser va a ser muy problemática por no decir porque ella es muy ella etcétera y además está el tema que tú imaginarás el tema que es de que es una mujer etcétera ¿qué tú ves ahí? no lo primero Aneudis que estamos en el siglo XXI si yo salgo de este programa y no hago una defensa de un argumento injusto que mal presume que la condición de mujer no la hace una gestora eficiente cuando llegue a mi casa mi mamá me va a ahorcar porque en este país las mujeres tienen las competencias las calidades la preparación y la formación para desempeñar cualquier posición que la condición de mujer no sea un techo por el amor de Jehová en ese mismo orden yo quiero decir que Farid es una persona que tiene la formación la preparación la capacidad pero sobre todas las cosas la vocación de servicio tú puedes discrepar de ella lo que tú quieras por una mujer seria defiende sus ideas tú puedes coincidir o no con ella y creo que lo que tenemos que hacer nosotros es un acompañamiento efectivo para que las cosas funcionen correctamente yo sí quisiera pedirle a la gente que no construyamos un prejuicio alrededor de eso porque aquí hay un tema que supera la condición de Farid aquí hay un tema de seguridad pública que tenemos que resolverlo y si Farid puede contribuir con esa solución bendito Dios mira por qué al que atracan al que asaltan al que les roban no le preguntan el partido la orientación ideológica lo atracan lo asaltan lo roban es un fenómeno que hay que enfrentarlo con responsabilidad pero también en la policía nacional hay muchísima conciencia de la necesidad de actuar en la condición de inferior jerárquico yo quiero recordarlo de conformidad con la estructura del ministerio de interior y policía quien ocupa esa condición es el superior jerárquico del jefe de la policía y del director de migración por eso yo creo que en el país lo que hay que hacer es un acompañamiento efectivo garantizar que se reduzcan los índices de criminalidad en todas sus manifestaciones y yo mira Farid lo va a hacer bien de verdad y esas mentalidades propias del siglo XVIII de muchos oficiales policiales que son los menos que entiendan que este país tiene el siglo XXI y que yo estoy convencido que Farid lo va a hacer bien de verdad siglo XXI si tú sientes que esos generales son los menos yo pienso que en la sociedad hay que hacer una transformación entre el país que tenemos y el que queremos y hay que avanzar en esa dirección hay quienes han visto en este nombramiento un castigo del presidente Farid no no yo creo y pienso que lo que le ha hecho Luis Abinader a Farid es que le abre las compuertas de desarrollar una gestión de uno de los temas de mayor principalía en la agenda nacional el tema de la seguridad pública ¿cuál es ese cargo que tú entiendes que sería como apagar la carrera de un político en ascenso o uno que tiene un fuste presidencial o sea ¿cuál es ese nombramiento en el ministerio X que más logra a un político en ascenso? creo que si alguien quiere hacer carrera política en la República Dominicana y lo coloca en el ministerio de educación le crean un problema mira por qué ese es uno mira por qué en el tema de educación mira por qué porque es una desfachatez partidarizar el tema de la educación nacional y todos los que llegan allá con la intención de hacer de educación una plataforma tienen dificultades tienen inconvenientes en este caso tú conoces de gente del PLD que creyó que llegando al ministerio de educación confundió presupuestos con liderazgo y se le fastidió su vida el que ocupa esa posición tiene grandes dificultades te voy a dar otra no espérate espérate te tomo la palabra para hacerte la siguiente pregunta tú eres un intelectual eres una persona que tiene una digamos un etos de autoridad o sea que a simple vista tú cumples con el perfil para ser ministro de educación si el presidente te nombra ministro de educación cómo te le sales de abajo de esa patana hablándole como yo le hablo a Luis Luis si yo he dicho que la estructura del sector educativo no se puede usar con criterios aspiracionales no me ponga tan elemental como eso o sea esa sería tu forma de decirle no yo hablo directamente con el presidente sin problema sin ningún tipo de problema cuál es el segundo cargo vamos a ver si una persona quiere hacer carrera política colocarse al frente de la elección de migración es un dolor de cabeza oh y por qué cuéntame no te voy a decir por qué mira es evidente que la sociedad dominicana necesita una política de migración efectiva oigan efectiva pero rígida en el cumplimiento de la ley y cuando eso pasare va a generar dos clases de reacciones quienes te van a seguir de forma militante y quienes van a reaccionar en contra y casi siempre cuando se implementan políticas rígidas y efectivas se puede caer en el exceso en el atropello y el que puede cometer un error con esas características termina diluido yo te doy un ejemplo aquí existió un jefe de policía que fue muy popular Pedro de Jesús Candelier sí y cuando hizo el cruce de jefe de policía a pirante presidencial no logró ¿por qué no? por eso por migración no porque la sociedad dominicana tiene la inteligencia suficiente de saber cuando cualquier sentido de interpretar la ley con autoridad puede convertirse en un exceso y hay que tener mucho cuidado con eso hay que ser efectivo en el cumplimiento de la ley sin incurrir en excesos y dime del cargo de ministro de industria y comercio ese cargo no apaga el que quiera aspirar a la presidencia de la república y es ministro de industria tiene un solo problema los viernes el aumento de lo combustible sí yo creo que eso es más que suficiente ¿qué otro ministerio? yo creo que Energía y Minas ¿cómo va a ser? ese es un ministerio que va a generar la sensación en muchos actores del país porque hay decisiones que tomar fíjate que es un ministerio reciente tienen apenas 10 o 12 años y es un ministerio donde hay muchos desafíos por cumplir búscame una persona que haya liderado el sector eléctrico porque en teoría el ministro de Energía y Minas es el líder del sector eléctrico verifícame una persona que tiene que cargar con una transferencia de un millón punto cinco de dólares al año que es más o menos 1.5% del PIB y que las operaciones del sector eléctrico por su naturaleza son ineficientes verbigracia es de este 60% de pérdida quien que vaya a hacer carrera política puede ser el ministro de Energía y Minas cada vez que se va la luz que van a decir algún consejo a los presidenciables del PRM a tus colegas amigos del partido nosotros estuvimos en una reunión todos con el presidente y te daré un dato pero dale y ahí el pacto fue no decir lo que conversamos pero yo tengo mis criterios al respecto mira a tus amigos ya yo Carolina son mi hermano todo y tengo excelentes relaciones con ellos y estuvimos en la reunión de los llamados presidencial el presidente me invitó y yo fue mira la presidencia de la república no se construye en un microondas son procesos además ningún político hace carrera presidencial solo dando empleos esa es una forma de hacer solo clientelismo eso no es política ¿cuánto empleo dio Luis antes de llegar a ser presidente? ninguno ¿cuánto empleo dio en él? ninguno Danilo se fue del poder siete años e Hipólito duró 20 años entre ser ministro y volver a ser presidente de la república no el empleo ahora en ese mismo orden ¿cuál es la señal que tenemos que dar nosotros como personas que el presidente nos convocó? estar convencido de que el éxito a futuro solo es posible si este es un gobierno que tiene un desempeño efectivo es el carro de la gestión que va a conducir al éxito pero además no reproducir los vicios del viejo partido donde todos se entendían que podíamos aspirar al mismo puesto al mismo tiempo y comenzaba una guerra irracional entre los competidores yo he dicho que en estos primeros dos años y medio hablar de proyectos presidenciales no se corresponde con mi estilo porque lo percibo como un acto de poca sensatez tú no le puedes decir a la sociedad dominicana el país va a una reforma en el orden fiscal constitucional laboral energético y al mismo tiempo hablar de aspiraciones todo el que me quiera el que tenga algún tipo de afecto por mí que no me asocie por lo menos los primeros dos años y medio a esos temas pero lo más importante desde mi humilde punto de vista un político no es presidenciable porque está en el día a día del activismo partidario un político presidenciable porque sus ideas impactan en la sociedad y son sinónimo de transformación a los políticos que aspiran a la presidencia de la república le faltan ideas criterios deseo de que lo que ellos proponen se traduzca en un proceso de transformación de la sociedad y sobre todo las cosas que hay que acreditar la aspiración todo el mundo puede aspirar pero todo el mundo no puede ser hay condiciones requerimientos que son fundamentales te digo algo así como te dije ahorita que la democracia dominicana es cara e ineficiente mi generación no puede producir políticos que sean monumentalmente incultos monumentalmente incultos y que quieran ser presidente de la república o sea la condición de presidente de la república requiere un nivel de formación más allá de lo elemental no estoy diciendo que hay que intelectualizar la aspiración no digo eso ahora cuando tú tienes temas fundamentales como brecha digital estabilidad macroeconómica calidad en el gasto inversión extranjera relaciones con IT eficiencia del sector público aquí hay ejemplos muy recientes de gente que porque no tenía dominio temático no importa el dinero que era Gonzalo dinero pero no tenía la rigurosidad que era Miguel Vargas dinero pero no tenía la rigurosidad entonces mi generación tiene que verse en ese espejo para pensar que hay herramientas indispensables que son necesarias para ser aspirante a la presidencia monumentalmente inculto pero tenemos actualmente ya sea si aglutinamos el PLD el PRD el PRCC y el PRM tenemos algún perfil de un político que tú digas ese individuo es monumentalmente inculto los ciudadanos se dan cuenta yo por un tema de prudencia no puedo hacerlo pero Bosch Peña y Balaguer que son los grandes referentes históricos del país eran gente que tenían una formación una preparación un nivel ¿qué tan lejos está Leonel de ellos tres a nivel intelectual? no, no lejos lejos porque o sea lejos o sea ellos están aquí y Leonel aquí no, no, no Leonel es una persona que tiene un nivel de preparación un nivel de formación de su generación en el PLD que era el mejor formado eso está fuera de discusión pone a los otros compara en términos intelectuales y de formación y de base cultural a Leonel y a Danilo compáralo a Leonel y Gonzalo compáralo si no entonces yo lo que pero espérate pero espérate tú no puedes comparar a Leonel con Euclides Gutiérrez Félix pero Euclides es el clásico político de formación jurídica con un innegable nivel cultural pero en términos del conocimiento lo que pasa es que la generación de Euclides es una generación muy propia de su época que le rendía mucho culto a la base formativa leían los clásicos tenían formación la generación de Leonel es totalmente diferente como la generación de Luis o sea la actual coyuntura empuja a políticos que no sean análogos el liderazgo dominicano necesita más gente con criterio tecnológico para asociar el conocimiento con la tecnología colocarlo al servicio de la gente pero los políticos fundamentales de la república dominicana tú lo sientas y le dices ok formación básica lo clásico tú leíste a Tara Julva de Nicolai Gogol la madre de Gorky pregúntale y bien a la literatura dominicana tú le dices mira tú leíste a Ramón Marriott o tú releíste los grandes pensadores del pesimismo dominicano José Ramón López tú lo leíste y tú vas qué sé yo a los textos internacionales fundamentales para mí para mí puede ser otro puede tener un criterio de los grandes escritores tú leíste a Vargas Llosa tú leíste a García Márquez tú leíste a Lejo Carpentier tú leíste a Octavio Paz tú leíste a Carlos Fuentes repito la formación intelectual no es la única garantía de éxito político pero hay que tener una base formativa y déjame decirlo y no es un acto de arrogancia aquí hay políticos que quieren ser presidentes de la república y piensan con faltas ortográficas entonces la lucha política el ajetreo en el día a día de construir mayoría es importante pero hay que tener formación mi hermano cómo tú colocas en todo esto a tu compañero Ramón Albuquerque que tiene ilustradísimo que dicen ilustradísimo el erudito ilustradísimo pero cuál es la peculiaridad de Leonel versus Ramón Albuquerque lo que pasa es que son dos generaciones diferentes Ramón hizo una combinación hablo de Ramón Albuquerque una combinación y él es un retrato casi perfecto de la superación personal una persona que viene de los sectores más humildes que Ferial Albuquerque su hermano que era un líder choferil importantísimo le abrió la carretera Ramón fue y se formó fuera en Kansas entonces tiene una preparación universal propia de su generación un hombre que conoce los temas medioambientales con una eficiencia terrible fue ministro en su momento de planificación del gobierno lo que es hoy economía y desarrollo fue ministro e hizo una carrera efectiva y él retrata una generación desde el punto de vista cultural Leonel no Leonel es la transición de los políticos que en su momento fueron testigos de primera línea de todos los procesos de cambio y reforma que vivió el mundo después del derrumbe del bloque soviético y lo que muchos llaman la conclusión de la guerra fría él es una expresión de eso ahora hay otros políticos de esta generación que tienen la capacidad de tener una base cultural pero una formación en el día a día y eso es importante bueno voy a pasar al ámbito internacional tu lectura de lo que está ocurriendo en Estados Unidos Donald Trump contra Kamala Harris veías venir algo como un atentado a Donald Trump te lo digo porque en República Dominicana algunos comentaristas comenzaron a sacar sus videos de tiempo atrás de cuando vaticinaban que a Donald Trump le esperaba algo como eso irónicamente él que es el segundo presidente que intenta volver tras abandonar el poder vía vía derrota o vía que decidieron huir y un dato interesante es que Teddy Roosevelt que fue el primero que intentó volver en 1912 tras dejarle el partido a William H. Taft en el 1908 también se enfrentó a un atentado bueno déjame decirte vamos de atrás adelante en los Estados Unidos cada vez que hay una crispación en términos de la sociedad la clase política tiene exponentes que pagan un precio muy alto pasó con Kennedy pasó con Bobby su hermano pasó fundamentalmente con dos figuras que la gente olvida Malcon X Martin Luther King hubo un intento con Reagan y ahora un resumen rápido yo lo que creo primero ningún ciudadano con sensibilidad y valores democráticos justifica ese tipo de excesos eso es injustificado agrega ahí un dato interesante que al al tristemente célebre Gerald Ford intentaron asesinarlo dos veces en menos de dos meses ok un dato también ahí importante entonces que pasa en la sociedad norteamericana de hoy en día la calidad del producto político yo creo que ha entrado en cuestionamiento lo que pasa es que en la sociedad norteamericana la última referencia de un outsider con éxito fue Rose Perot 92 pero evidentemente hay un desgaste hay un vacío de los dos partidos fundamentales republicano y demócrata Trump es un político antisistémico dentro del partido republicano fíjate que la tradición republicana no está con él comenzando por la familia Bush y él que apela a temas que extreman la sociedad que la radicalizan es evidente que él ha generado simpatías y niveles de rechazo yo te puedo proyectar lo que yo pienso que va a pasar en noviembre si Trump creía que iba a ganar las elecciones fácil no va a ser así yo auguro una potencialidad y posibilidad de la candidata Kamala Harris escríbelo hoy hoy escríbelo por las características del proceso de elección en los Estados Unidos desde que Biden dejó ser el candidato y renunció ya el viejo Trump no Biden el argumento que utilizaban los republicanos por el tema de la edad evidentemente con Biden era su descalificación en función de sus limitaciones pero ya el viejo Trump primer componente segundo componente estamos asistiendo a un proceso que le va a tocar la puerta así como Obama fue el primer presidente de origen afroamericano tenemos una característica de esta candidata afroamericana y mujer recuerda que ya el propio el propio Trump ha desmontado eso porque Trump ha expuesto su origen hindú ya es de la India entre una mezcla de un hindú y un jamaiquino cruce entonces el mismo dijo recientemente que cito yo la conozco desde hace tiempo no personal no muy directamente pero todo el tiempo yo sabía que ella era ella venía de la India y ahora de repente ella dice que es afroamericana y tú sabes como es él de imponente y le dijo a la periodista óyeme ella es de la India o sea si tú quieres creer que ella es afroamericana ahora eso es tu problema pero ciertamente ella como tú bien planteas ella ha explotado el tema como de venderse como afroamericana y lo va a hacer con mucha favorabilidad este la maquinaria demócrata se va a subir en la guagua tú verás a Obama haciendo campaña a Clinton haciendo campaña y si los republicanos proyectaban victoria fácil no va a ser fácil estamos va a ser noviembre estamos unos cuantos meses yo te voy a pedir formalmente que me invite cuando estés mucho más cerca pero si a mí me preguntan quién yo creo que va a ganar las elecciones yo no creo que Trump la tenga fácil vámonos a Venezuela ok las actas no aparecen lo último que se ha dicho lo dijo Jaime Bailey es que se teme que esas actas las hayan quemado Nicolás Maduro se convirtió en pirómano y mandó a quemar eso pero también ha trascendido que había una propuesta del gabinete de Biden al propio Maduro para que deje el poder a más tardar el 5 de noviembre de este año pero otro dato es que también se teme se teme que haya presencia en Venezuela de algún tipo de fuerza militar rusa se teme eso también se dice que el propio Nicolás Maduro si quisiera salir de Venezuela y yo creo esto tiene el juego trancado con Padrino López y Dios Dado Cabello porque estos dos no tienen las rutas de escape político que si tiene Maduro y si Maduro se va lo que le espera a esos dos es cárcel como mínimo por no decir otra cosa y ellos lo saben o sea que hay muchas cosas y se dice incluso ah espérate esta última que se confirmó República Dominicana como posible destino de asilo político para Maduro y que el gobierno estaría dispuesto para cooperar no tanto con Maduro sino con una petición de Estados Unidos adelante con gusto lo que pasa en Venezuela es que así como en el año 1958 comenzó con el pacto de punto fijo que fue un acuerdo entre Acción Democrática y Copey post dictadura y ese modelo se agotó con la llegada de Chávez cuando tú cuentas los 14 de Chávez y los 11 de Maduro han transcurrido 25 años y aunque tú citaste dos figuras importantes del PCV Diosdado por un lado y Padrino López por otro las dos figuras fundamentales del PCV ahora en toda la transición de un chavismo pro madurismo son Jorge Rodríguez y Delsi Rodríguez te lo voy a explicar son dos figuras de mucha importancia porque son los maduristas que han encabezado todo ese proceso de transición y que le han colocado el camino franco a Maduro Maduro viene de un pulseo él decapitó a Elías Jawa que era canciller igual que él lo sacó de circulación y fue sacando de circulación a gente con mucha potencialidad yo no no quiero justificar conductas y comportamientos porque yo no creo que el modelo Maduro sea el modelo ejemplar pero yo debo decir que si la fuerza opositora fue al proceso de competencia debía tener conciencia de las características del proceso ¿por qué? porque en Venezuela el Consejo Nacional Electoral está integrado por un político al servicio del PSV o sea el árbitro del proceso es un militante de una fuerza política y en función de eso era previsible sin aplaudir ese procedimiento porque yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento esos resultados ahora ¿cuál ha sido el problema? que la comunidad internacional ha jugado un rol importantísimo en esta etapa de aislamiento y tú tienes un Maduro que está contra las cuerdas en términos de suma más internacional y construyendo una vía posible de una transición democrática en Venezuela ojalá los venezolanos puedan resolver su problema porque al final de la jornada cualquier medida de restricción afecta a los más pobres que son los mayores venezolanos y además otro además el fenómeno migratorio que fue parte de nuestra conversación en el caso específico de los venezolanos se va a seguir expandiendo por todo el mundo porque en la medida que no encuentren una solución en Venezuela van a seguir saliendo solo en Colombia hay dos millones de venezolanos pero hay un detalle en República Dominicana la migración venezolana no representa problema ¿o sí? no no aquí el único problema es el tema de la de la migración del vecino país que por cierto paréntesis se nos quedó tu respuesta si tú fueses presidente con todo lo que República Dominicana le brinda al vecino país de Haití y encontrarte vía las redes que con toda seguridad el propio Luis Abinader ha visto esto aquí tenemos una haitiana que se la por cierto aquí hay una haitiana que se la pasa insultando al presidente suapeando el piso con la primera dama eso está sancionado por la constitución de la ley dominicana pero oye hay un dominicano ahí ok eso no se aplaude lo metieron le dieron un susto no sé si lo liberaron él dijo no perdónenme que fue que yo vi que pasó esto con Trump y yo quería hacer viral pero le echaron mano entonces aquí hay una haitiana que le he dicho de todo al presidente y a la primera dama y no he visto consecuencia alguna en torno a él todo insulto contra el presidente de la república está sancionado legalmente por el ordenamiento jurídico en el país y constitucional todo el que lo haga sin importar su nacionalidad debe tener consecuencias ahora si tú fueras presidente y te encuentras con eso cómo te sentirías como ser humano como ser humano como ser humano mal pero actúo de conformidad con el mandato de la ley porque lo que tiene que garantizar todo presidente de la república es un fiel apego y cumplimiento a la ley fiel apego y cumplimiento de la ley bueno volvamos al tema venezolano leonel fernández se ha dicho que realmente su auténtica función era servir de mediador para hablar con quienes se iban a quedar en el poder en Venezuela y garantizar un salvoconducto a Nicolás Maduro ¿qué tú sabes de eso? hay mucha especulación al respecto yo lo que siento es que un político de la experiencia del doctor Fernández como José Luis Rodríguez Zapatero que también estaba ¿eh? este debieron hacer el cálculo porque era Sanper José Luis Rodríguez Zapatero y Leónel Fernández del nivel de crispación que hay yo creo en los modelos de mediación yo creo en la racionalidad yo creo en el entendimiento en la comprensión en procurar un punto intermedio porque reitero la sociedad venezolana está dividida en dos y hay una culpa evidente altísima del gobierno y de Maduro que no respeta la disidencia que persigue aspirantes presidenciales mira la candidatura del señor González es en gran medida la expresión del impedir que María Gorina sea la candidata y no obstante eso hubo un pueblo que salió a la calle a participar lo que sí creo en definitiva es que la situación de Venezuela ha provocado un desequilibrio o habrá de provocar desequilibrios en la región y eso no es bueno a mí me preocupa la preservación del modelo democrático creo que hay que aplaudir los gestos de políticos que tienen colindancias ideológicas desde el punto de vista de la izquierda como el presidente Boric que se ha portado muy bien ha sido muy consistente el expresidente uruguayo Pepe Mujica que ha dado declaraciones claras y precisas al respecto diciendo miren aquí hay que respetar valores democráticos aquí hay que respetar la competencia aquí hay que presentar las actas yo creo mucho en eso y la gente que se ha comportado así como Lula da Silva lo que revelan es mi respeto y mi consideración ha trascendido que Lula dijo que él solo iba a reconocer el triunfo si se presentaban las actas y que él no esto es importante que él no apoyaría que se repitan elecciones porque lo que se teme lo que se está oliendo es que el plan B del régimen es repetir las elecciones yo no le llamo dictadura tú le llamas dictadura para ti lo es el gobierno de Maduro tiene todo el perfil de un gobierno que no respeta la libertad democrática y que puede ir camino a una dictadura y yo lo que sí creo es que con todo el respeto que me merece Nicaragua y Venezuela yo creo que sus gobernantes no se corresponden con los parámetros democráticos fundamentales sabes que él habló recientemente de él le pidió a los venezolanos que que eliminen Whatsapp de su celular y yo imaginé bueno si él está interesado en eso de la única manera que él va a estar tranquilo es si él le requisa el celular a los venezolanos entonces ayer me informaron desde Venezuela que como parte de las pesquisas que se hacen a todo ciudadano lejanamente sospechoso efectivamente le requisan el celular buscando si tiene instalado Whatsapp una locura una locura pero Leonel dijo algo que tiene muchas aristas es una forma inteligente de quitarse la carga de arriba él dijo lo que sea que pase en Venezuela la solución la tienen los venezolanos como quien dice a mí no me critiquen hay un problema ahí pero es evidente que al final de la jornada los pueblos deciden sobre sus autoridades pero los valores democráticos no se pueden reducir al ámbito de un país yo no puedo ser un demócrata en República Dominicana y no serlo en Venezuela yo no puedo ser un demócrata en República Dominicana y no serlo en Cuba yo no puedo ser un demócrata en República Dominicana y no serlo en Nicaragua o no los valores democráticos sin importar la jurisdicción hay que defenderlo hay que ser coherente con eso mira hay una novela al final vamos a decirte legendaria se llama 1984 de George Orwell hay anotales también rebelión en la granja rebelión en la granja son dos de los trabajos más importantes que yo creo que es la mejor forma de un retrato crítico sobre las sociedades intolerantes después de la segunda guerra mundial Orwell lo hizo pero te revela que como en el siglo XXI tú vas a tener un gobierno pescando a la gente por el pasado es una cosa insólita de verdad insólita bueno a menos en occidente pero mira en esa tradición de novelas que yo le llamo totalitarias ahí tenemos que poner nosotros de Yegevni Samyatin esa novela se escribió o se publicó en 1922 y Samyatin que era amén de que era un literato de que era dramaturgo también era un hombre asquerosamente rico él construía barcos y mira como son las cosas y como se dice aquello de que puerco seco no será que en Javilla cuando a él le prohíben la publicación de sus obras en Rusia él le escribe una carta a Stalin pidiéndole que por favor le permita salir de Rusia con su familia y que se le respete esa salida porque para él ya no tiene sentido que en su propio país sus obras no puedan ser publicadas curiosamente Stalin manejó el tema muy diplomáticamente le permitió salir él se fue para Inglaterra rico al fin siguió construyendo barcos en Inglaterra siguió publicando allá y esa novela es uno de los textos que Orwell admite que fue influencia se le influenció pero también hay otro libro que yo no sé si tú has leído que también como dicen en buen dominicano de agrima y es Darkness Atnum Atnum el Kostler del cero al infinito que tiene mucho parecido con 1984 se publicaron casi en la misma fecha y también ambos tanto Kostler como Orwell se los refieren y hay otro que tú conoces un mundo feliz ese también es pero de todos para mí quizás el que nos deja la solución al dilema de igualdad versus libertad libertad versus igualdad es la naranja mecánica mecánica porque en la naranja mecánica el estado tiene un problema que es desmontar ese 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 imperativo violento de un ciudadano la hiper violencia y el estado aplica absolutamente todo para erradicar la violencia de ese elemento de nombre Alex él y su pandilla y fracasa el estado fracasa y al final en la última página del libro el individuo resuelve ese problema resuelve ese dilema y decide ser un hombre de bien cuando se encuentra con un ex compañero de andanzas ellas andanzas en donde mataban gente como si nada ancianos no importa y el compañero le presenta a su esposa y dice ¿cómo? ¿tú te casaste? sí, mira esta es mi mujer oh, mucho gusto se despide y ese simple gesto le hace pero yo lo que lo que estaba pensando en volver yo lo que tengo que hacer es casarme y hacer una familia ya y ahí termina el libro ¿cuál es la moraleja? el individuo decidió es el individuo al final con sus decisiones eso para mí es hermoso y resuelve ese dilema o sea ¿hasta qué punto el Estado debería no inmiscuirse en el asunto privado? ese Estado que se escribe en ese libro se inmiscuyó en todo y no pudo desfenestrar la violencia en ese elemento y la violencia se fue cuando él entendió que ya no debía seguir siendo eso en la parte final o si tienes algo que agregar sobre eso Ángel Martínez y tú si no me equivoco tuvieron un temita un beef no, no ya no pero sí a eso voy porque creo que tú lo demandaste a él no, ya no ¿cómo se resolvió eso? eso se resolvió ¿se resolvió? yo sé esa página eso se resolvió es verdad yo tengo gratitud hacia él porque fue él cuando se dio el tema con Manola TV fue él quien decidió meterse en el lío e investigar quién era Manola TV entonces él públicamente dijo en un video yo creo que eres tú Aneudis pero vamos a darte el beneficio de la duda dame dos días yo dije bueno dele para allá yo no pierdo nada efectivamente de allá para acá a los dos días viene él con un audio de Manola TV hablando con él etcétera en fin explicándole y me di cuenta que ese muchacho que por cierto la investigación que hicimos nosotros como que no estaba muy lejos de la realidad porque él habrá un tal Manolo ahí en ese audio con Ángel Martínez y efectivamente nosotros también habíamos dado con un Manolo que manejaba una iglesia pero bueno y él estaba muy preocupado me pareció gracioso eso porque el nombre se lo habían robado y porque según él alguien en República Dominicana había registrado el nombre eso puede ser también una cortada pero él estaba preocupado porque él quería que alguien interviniera para que esa persona le devolviera su nombre que está en Onapi y todo eso registrado registrado entonces yo me dije bueno pero de repente que le pida ayuda a Guido Gómez Mazara pero te digo una cosa hermano mira yo pienso que los seres humanos tenemos que pasar la página de verdad y tratar de actuar para la tranquilidad de la conciencia esta es una sociedad que invierte mucho tiempo en esos aspectos de confrontación que como tú pasas un balance al final no vale la pena hay que tratar en la vida de hacer la cosa correctamente defender sus ideas no podemos estar de acuerdo en todo pero siempre avanzar y no hacerle daño a nadie eso es lo importante si pero yo tenía yo debía le debía ese agradecimiento público a Ángel Martínez porque quizás de repente yo no esperaba pero él resolvió eso pero en el caso mío yo te puedo decir que no tengo problema con ninguna persona que me haya agredido hayamos tenido diferencia y si alguien lo cree hoy pierde su tiempo yo los capítulos los cierro perfecto perfecto gracias al doctor Guido Gómez Mazara por estar acá en Impolíticamente Correcto compartiendo sus impresiones con nuestra audiencia y de todo lo que dijo me quedo con la expresión y se la voy a robar públicamente monumentalmente inculto monumentalmente inculto Guido cada vez que yo veo una persona diseñando a otra que puede ser tú que puedo ser yo con una palabrita disque rebuscada disque dominguera no caiga en ese gancho no hay nada más hermoso que descubrir el significado de varias palabras día tras día la primera vez que yo escuché por ejemplo caquistocracia ¿qué coño es eso? caquistocracia fui inmediatamente a investigar cuando escuché oclocracia que pueden ser tal vez sinónimos ¿qué es eso? o sea y así sucesivamente huyale a todo aquel que se siente como ay mira este porque ese es un mediocre que no quiere que usted avance en el área que Adam Smith dijo que era la más importante y valiosa del universo cuando él dijo en la riqueza de las naciones el recurso más importante del universo no es la tierra no es el dinero es la mente humana simple gracias Guido y a ustedes suscríbanse si no lo han hecho activen la campana compartan comenten den like empieza el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado